El presidente municipal de Jiménez señaló que en lo que va de su administración se han incrementado las participaciones federales gracias a las gestiones de la Cámara de Diputados. Ahí en Jiménez se han realizado bastantes obras, el recurso que nos han etiquetado los diputados federales es el que nos ha hecho fuertes en la administración pública. Hemos invertido el primer año de gestión, invertimos alrededor de 35 millones, el segundo año andamos por 45 millones de pesos, siendo un municipio que le llegan 10 millones de pesos del gobierno federal, lo que es el POA, lo que es el Fondo 3. Entonces se han incrementado mucho las participaciones debido a la gestión que se ha estado realizando en la Cámara de Diputados y aquí por parte del Estado siempre hemos recibido por lo menos una obra cada año y eso nos ha ayudado demasiado. De las principales obras que se pretenden terminar para este 2014 son puentes, carreteras y la planta tratadora de aguas residuales. Sí, las que se están terminando ahorita por ejemplo son dos puentes en la cabecera municipal con una inversión de 6 millones de pesos, la carretera de Cabrio de Guadalupe que es una inversión de 5 millones de pesos, la planta tratadora de aguas de ahí de la cabecera municipal que es una inversión de 11 millones de pesos y lo que este 2014 va a ocuparnos todo el esfuerzo y todas las ganas de trabajar es la carretera de la comunidad del 4, la cual ocupa una inversión de 16 millones de pesos, también la cual ya se está gestionando ante la Cámara de Diputados y aquí en el gobierno del Estado, esperando pues ahora sí que la mejor respuesta para poder continuar con esa obra y darla por terminado. Luis Felipe León señaló que esperan que en la próxima semana se finiquite lo correspondiente a la obra convenida con el gobierno estatal del año 2012-2013. Sí, tenemos todavía deudos de obra convenida del año 2012-2013, esto nos ha llevado a un atraso y ha generado cierta molestia en la ciudadanía, pues debido a que el municipio ya dio su aportación y el Estado por ahí todavía falta de darla, desgraciadamente no hemos encontrado eco en la Secretaría de Finanzas, esperamos que en la reunión pasada nos decían ellos que la próxima semana van a ser los finiquitos, ojalá que ya lleguen para poder concluir esas obras. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.